En tu casa, en tu hogar, levanta un altar, sale afuera como lo hizo Abraham, en fe, y cuenta las estrellas. Son miles de bendiciones para todos los hijos. Muévete en fe, hermano, sal y mira, y cuenta las estrellas. Grandes serán tus bendiciones. Muévete en fe, y tu mirada que nunca se aparte de tu meta. Nuestra meta es esa, la vida eterna. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Para allá vamos, para allá caminamos. Bendito seas, Señor. Tu fuerza y tu poder nos está levantando y nos está empujando. Te llenamos el trono de alabanzas. Amén. 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 por mí incomparables nadie como tú bendito Dios grande es tu amor por mí Dios de tu amor tu bendito amor tu bendito todo se verá llena este mundo de tu amor llena este mundo de tu amor tu amor incomparables tu amor que renueva tu amor que venció tu amor tu amor que da vida tu amor es su moción un bálsamo que suaviza que nos bendice gloria a ti gloria a ti gloria a ti señor gracias 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 señor solo nos basta tu gracia tu presencia no nos movemos si tú no vas con nosotros estamos igual que Moisés no nos damos un paso si tu presencia no va con nosotros no queremos hacer absolutamente nada si tu presencia no está con nosotros y que sea tu presencia que es la perfecta que es la llena de sabiduría que vaya siendo nuestra transformación día tras día poder ofrecerte más sacrificios de alabanza señor poder amar de una mejor forma de verdad que se sienta en las obras que el resucitado vive en cada uno de nosotros empezando por los más cercanos y empezando por nuestro hogar queremos mostrarle al mundo de que Cristo venció la muerte con poder empezando por los más cercanos queremos decirte a ti hermano que tengas fe que te abraces de la esperanza del resucitado porque el Señor te lo está diciendo yo hago nuevas todas las cosas día tras día y puedo hacer una cosa nueva en tu vida y puedo hacer una cosa nueva en tu hogar y puedo hacer una cosa nueva en tu trabajo y claramente puedo hacer una cosa nueva en este mundo Señor bendito danos la fuerza que viene de tu Espíritu que seamos templos vivos del Espíritu Santo que se sienta que el Espíritu Santo está moviéndose aquí que podamos llegar un día así como lo dijo San Pablo no vivo yo es Cristo quien vive en mí y si Cristo está con nosotros quien contra nosotros lo dice su palabra en fe caminamos en fe nos movemos eres grande Señor eres tan grande grande y maravillosa son tus obras grande y maravillosa son tus domingos extiéndete Señor tu potestad tu reinado tu señorillo que visite los hogares cada sala de hospital que entre el Nazareno a entregar vida y fuerzas nuevas que en cada cama UCI esté el Nazareno ahí bendiciendo a la hermana que está enferma que en cada trabajador de la salud esté el Señor ahí levantándolo fortaleciéndolo renovando sus fuerzas el desgaste que tú estás sintiendo en ese trabajo también lo sentimos nosotros porque estamos unidos en Cristo Jesús y en el amor del Señor estamos clamando por ti hermanos para que tú te pongas de pie para que tu familia se llene de esperanza elevamos una oración al cielo todos unidos para que el triunfo de Jesús llegue a tu vida tenemos una vida nueva en el Señor que nos llena de esperanza a pesar de cualquier dificultad estamos contentos verdaderamente porque Cristo ha resucitado Aleluya Aleluya Tú vences la muerte y la enfermedad Tú tienes todo nuevo para nosotros amén hermano Señor amén tu madre amén me estás abrazando amén mi hermosa sí siento tu amor amén para mí sólo lo estoy amén padre me estás abrazando Padre, me estás abrazando, siento tu amor, para mí solo no es solo. Yo traigo mi dolor y lo pongo a tus pies. Hoy, tú conmigo estás y me amas como soy. Gracias, Señor, porque tú nos amas. El amor de Dios es gratuito. Porque tú no miras, Señor, no te daño. El amor de Dios es para todos, sin excepción alguna. Sin excepción. En la cobertura del amor de Dios entran todos, todos, todos. Tanto amó a Dios al mundo que entró a su Hijo. Para que tú vivieras, Señor. Para que tú vivieras. Padre, me estás abrazando. Abrázate, abrázate, abrázate. Es el abrazo de papito Dios. Siento tu amor para mí. Todo tu amor para mí. Para mí solo no es todo. Amén. Mi vida. Mi vida. Mi vida. Pues padre, me estás abrazando. Gracias, Padre. Siento tu amor. Siento tu amor. Para mí solo no es todo. Tú me lo has traído. Yo traigo mi dolor. Yo traigo mi dolor. Y lo pongo a tus pies. Y lo pongo a tus pies. Oh, tú conmigo estás. Y me amas. Y me amas. Y me amas. Y me amas. Como soy. Tú conmigo estás. Yo. Tú conmigo estás. Y me amas. Dios. Y me amas. Yo traigo mi dolor. Como su Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Así es el amor de Dios El amor de Dios está para todos sin excepción Él no hace distinción ni de raza, ni de color, ni de credo, nada Él ama a todos por igual Hace salir el sol para justos y pecadores Él cree que todos, todos, absolutamente todos Podamos conocerlo y disfrutar de las bendiciones de su amor Gracias Señor porque es tan lindo el Señor Ha extendido sus brazos Y yo sentía cuando Hans se puso a cantar esa canción El abrazo de papá Yo sentía que como que papito Dios estaba extendiendo su brazo Y como abrazaba toda la tierra Las magnitudes de lo que hace Dios Para nosotros tan chiquititos Pueden ser tan... Nosotros estamos como lejitos de lo que Dios en realidad puede hacer en su grandiosidad Él es plenitud y es perfección y grande su amor Todo lo abarca No hay absolutamente nada que no... Que se mueva en este mundo que no esté bajo la mirada de Dios Él tiene puesta su mirada en ti en esta tarde Tiene puesta su mirada en tu vida En ese dolor que le presentaste El Señor tiene puesta su mirada Y te está diciendo que Él está contigo Amén Que Él es la fuerza Que Él es la roca Que Él es la esperanza Que Él es el agua Amén Amén Gracias Señor Vamos a prepararlo hermanos Porque ahora queremos presentarte a un bello siervo de Dios Y lo vamos a presentar para que el Señor lo bendiga Y Él nos tiene preparado una palabra de amor y de esperanza de parte del Señor Para que nos anime y nos siga llenando y fortaleciendo en la fe ¿Les parece? Vamos a pedirle girita al Padre Para que se acerque para que podamos orar por Él Amén